El sindicato USO ha celebrado hoy su segundo congreso provincial en Algeciras, un encuentro en el que se ha elegido la nueva ejecutiva de la organización sindical en Cádiz con Miguel Paramio Carrión a la cabeza como nuevo secretario general provincial que sustituye a Luis García en el cargo. Igualmente se ha nombrado a Juan Carlos Mateo como secretario de organización en el campo de Gibraltar. Una veintena de delegados de USO han participado en este congreso que ha sido inaugurado por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. En su intervención, el primer edil se ha referido a los grandes retos a los que se enfrenta actualmente la comarca y que afectan al conjunto de la provincia, como son las consecuencias del Brexit, la reforma de la estiva y la mejora de infraestructuras como el ferrocarril. En este sentido ha destacado que la inversión en el campo de Gibraltar es la que mayor riqueza va a generar con la consiguiente creación de empleo. Igualmente ha apostado por la colaboración entre instituciones, sindicatos y empresas que, según dice, también contribuirá al crecimiento de la región. A la labor sindical de la Ejecutiva saliente se ha referido el anterior secretario provincial en su informe de gestión con presencia del sindicato en las principales acciones reivindicativas. En cuanto a la acción sindical y profesional, se ha participado en la manifestación de la llamada Marea Blanca en las ciudades de Ajeciras, Cádiz, Jerez y Sevilla. Se ha entregado una placa conmemorativa a la Diputación de Cádiz por la colaboración de la misma con Sotermum. Se ha participado muy activamente en todas las reuniones y actos de la Mesa por el Empleo de Cádiz. Se ha participado en la manifestación para evitar el cierre del aeropuerto San Javier de Murcia. Se ha participado en la manifestación en defensa de los derechos de la igualdad de la mujer en Madrid. Asimismo, en la manifestación en defensa de la enseñanza pública en Cádiz y otra manifestación en defensa de la enseñanza privada también en Cádiz. Es innegable el avance que van consiguiendo y eso se consigue estando cercano a sus compañeros, estando cercano a los vecinos, estando cercano a los trabajadores y estando comprometidos con esa lucha por la mejora y por la recuperación. Creo, sinceramente, que administraciones, que empresas, que trabajadores deben de seguir trabajando codo con codo. No se puede hacer desde el enfrentamiento, sino desde la sensatez, el diálogo, la postura inteligente y dispuesta en esa mejora en la cual hay que proponer, y ustedes lo saben mejor que yo, retos que sean alcanzables y también tener la capacidad de ir bandeando los problemas para buscar al final el éxito conjunto. El éxito de los trabajadores será el éxito de las empresas, será el éxito también de la sociedad campo-giraltareña, raditana y, por supuesto, de la sociedad en la cual del país donde vivimos.